A veces por ahí no coincidimos con las otras entidades, pero bueno, estamos tratando de consensuar que salga una ley que conforme a la mayoría y no que sea demasiado ambientalista, demasiado productiva. Lo que buscamos es que el hombre que está viviendo ahí pueda seguir produciendo, pueda seguir estando ahí y tratar de cuidar, el que mejor cuide el monte es el hombre que ha nacido y vive ahí. Sí, nosotros decimos que hay que buscar un mapa que sea real, que diga realmente cuánto hay de bosque y realmente cuánto hay de amarillo, cuánto hay de rojo. Y bueno, que sea eso lo que determine realmente lo que rojo no se puede tocar y lo amarillo que se pueda hacer algo para que el gaucho, el campesino pueda seguir viviendo ahí. En resumen, ¿a ustedes les parece bien que se haya postergado hasta febrero, marzo? A nosotros sí, porque fíjate, no se puede andar a la apurada, nos parece mal, nos parece que nos quieren llevar de la nariz, entonces me parece bien que se postere, que se hable, que se consensúe. Y si tenemos que discutir todo el año, discutimos todo el año, buscamos hasta que salga una ley que nos sirva a todos y que sea consensuada y que todos estemos conformes. ¿Hubieran querido ustedes que se tratara ahora antes de fin de año? Ah, por supuesto, no podemos estar conformes porque este es un viejo cuento, ya habíamos empezado cuando el anterior gobierno de Schiaretti, así que te imaginás que lo vemos con mucha preocupación y decepción. Yo creo que hay mucha responsabilidad de los legisladores, pero también del gobernador que no supo manejarlo y ponerlo a tiempo, o sea que nos sentimos otra vez con el cuento del tío, o sea, de nuevo esperar y los tiempos de la producción no son los tiempos políticos. Lamentablemente hay mucha gente que está muy mal y no puede producir y con esto, si sigue así, vamos a ver despoblado todo el arco noroeste. El productor de esta zona donde está el problema vive, nació, vive y tiene toda su familia en el campo, o sea que contrario a lo que dicen los ambientalistas, que puede alterar o maltratar el medio ambiente. Y bueno, ¿y cómo se ha alterado? Nadie dice desmontar todo como en algún momento o en otras provincias ha pasado, sino convivir con el monte y hacer ganadería silvopastoril. Bueno, este pasto que no consumen los animales en la época de invierno, los meses secos, se prende fuego y es mucho más grave. ¿Cómo se ha perjudicado de otra forma? Parando, pisando o inhibiendo de tal forma el desarrollo de esas zonas en donde generarían trabajo, habría poblaciones que crecen, la población tendría un lugar donde poder crecer. Estaban todos amontonados en las zonas agrícolas. Bueno, de esa forma también complicó mucho. No me cuesta admitir que los legisladores se digan madrugados con esta situación que lleva años de conflicto. Años en los que nosotros venimos planteando desde Cartés, desde la Comisión de Enlace, esta situación, estos reclamos que tienen que ver no con cuestiones ideológicas, sino con cuestiones técnicas. Se había conformado una mesa técnica de diálogo interdisciplinario que fue limando todas las asperezas que había en el medio. Lo que faltaba era plasmar esto o en una modificación de ley o en una nueva ley y en un nuevo mapa. Bueno, esto se frustró. Empezó enrareciéndose ya con el levantamiento de la audiencia pública por parte de una jueza. Y yo creo que eso generó el consenso generalizado de que esto había que patearlo para febrero. Para nosotros es lamentable. Únicamente positivo si hace falta realmente para generar consensos. El mapa sobre el que se ha estado trabajando desde la sanción de esta ley es un mapa mentiroso, es un mamarracho. Se han pintado de bosque nativo áreas que nunca lo han sido. Se ha sobredimensionado el área de bosque nativo. Y eso es una situación al día de hoy reconocida por los propios representantes serios del ambientalismo. No hablemos de los extremos. Los representantes serios del ambientalismo han dicho, lo he escuchado ayer en las exposiciones en la legislatura, que lo que queda de bosque nativo es el 4% de la provincia. Y en eso coincidimos todos. Lo que realmente nos interesa es sincerar cuál es el mapa de bosque nativo, cuál es la superficie real de bosque nativo para protegerlo. Y poder introducir la producción en aquellas zonas en las que verdaderamente no hay, no hubo y nunca va a haber bosque nativo, porque se ha pintado de bosque nativo una cantidad de superficies que nunca lo han sido. Se ve que aparecieron internas en el mismo bloque, porque que legisladores no bajen al recinto, 10 legisladores de Unión por Córdoba no bajen al recinto, atataron a ley que la impulsó Unión por Córdoba, y bueno, marca que hay interna entre ellos, y nosotros confiamos. Pero es un mal manejo, fíjate vos, es un mal manejo, porque decidieron votar solos y sacar el bloque por unanimidad, el presupuesto 2017, como lo mandó el Ejecutivo. Y ese negarle a la oposición la posibilidad de batir en el recinto algún cambio, hizo que la oposición le diera el mismo trato a la ley de bosque. Dijeron, ah, bueno, ustedes en el presupuesto no me tuvieron en cuenta y la sacaron como ustedes quisieron, hagan lo mismo con la ley de bosque. Desde una ciudad se manifieste que el pulmón de la ciudad de Córdoba es la sierra de Córdoba, sin tener en cuenta que dentro del pulmón hay personas, hay pueblos, hay ciudades, hay parajes, donde hay gente que hace años que vivía ahí, años se han desarrollado y han intentado salvarse y crecer y con las mínimas cosas que tenían en el norte de Córdoba. Y cuando aparece una posibilidad realmente extraordinaria de poder hacer ganadería en serio, metiendo la vaca en simbiosis con el bosque, se la prohíben totalmente y lo sumen a una progresa extrema. Nosotros creíamos que era bueno poder discutir este tema, se había fijado poder llegar a fin de año y ahora los distintos bloques han comunicado que van a seguir en el tratamiento en el mes de febrero para ver si pueden llegar a tener los consensos necesarios para que esta iniciativa legislativa pueda ser sancionada en ley. Así que nosotros esperemos que realmente este tema se resuelva, se resuelva racionalmente, con los consensos necesarios, porque creo que es bueno que haya una herramienta legislativa con un nuevo mapa, como lo dice la ley nacional, y pueda destrabar esta voluntad que tiene el productor del arco del noroeste de Córdoba, que tiene la idea de producir conservando el ambiente, de esto se trata, porque acá lo que nosotros tratamos de acompañar es esta voluntad de que en el arco del noroeste el productor mediano, pequeño, pueda tener un desarrollo sustentable en su producción. ¿Hay legisladores que todavía no conocen bien el tema del tratamiento de la ley, que quieren debatir un poco más, profundizar un poco más? Porque ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Es posible, pero por eso que me parece que es sano que se tome el tiempo suficiente, no entendemos a veces por qué se tomó esta decisión judicial de impedir que se haga en el norte de Córdoba, que es en el lugar natural donde se tiene que escuchar las distintas voces, pero creo que retomar esta iniciativa de participación creo que ayuda mucho, vuelvo a repetir, para encontrar los consensos. Esta ley tiene que salir con los consensos necesarios, porque es una ley que tiene que regular hacia adelante cómo es el ordenamiento territorial en todo el arco del noroeste de Córdoba.